Chocolate invadiendo, cuidado Abre que voy Síguelo, hay que se sepa Que soy cancha pero síguelo Así decía un bailador En su momento de dulzor Ponía a todos en tensión Se hacía dueño del salón Y repetía siempre así Que no se meta nadie aquí Déjenme solo, síguelo Hay que se sepa Que soy cancha pero síguelo Hay que se sepa Que soy cancha pero síguelo Yo nunca he visto un bailador Hay que se sepa que soy cancha pero síguelo Será que este está El baile se pone a gozar Con su pareja y sin parar Baila que baila sin cesar Y resistiendo dice así No, 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 que no se meta nadie aquí Déjenme solo pero Síguelo, síguelo Síguelo, hay que se sepa Oye la salsa buena bailador Síguelo, hay que se sepa Tiene sabor, sabor, sabor mi salsa Síguelo, hay que se sepa Pero te digo que yo soy cancha baró Síguelo, hay que se sepa No, 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 no la vaya parando Síguelo, hay que se sepa Que se sepa, que se sepa Vení, 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 vení Yo traigo la salsa Soy la salsa en Nueva York Que se sepa Entérate ya Yo traigo la salsa A donde quiera que llevo hay sabor Que se sepa Cayo cantando Yo traigo la salsa Para la niña, para la señora Que se sepa Caramelo, caramelo Aquí la cera, pruébala Que se sepa Aman, 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 hombre, iba a ver Que se sepa 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 Yo traigo la salsa Yo traigo la salsa Yo soy como la montaña Yo traigo la salsa Que no le estremece el viento Yo traigo la salsa Si soy sabor tropical Yo traigo la salsa Que viene de tiempo en tiempo Yo traigo la salsa Yo traigo la salsa Yo traigo la salsa Yo traigo la salsa En el barrio la alegría Yo traigo la salsa Que linda melodía Yo traigo la salsa Que alegra tu corazón Yo traigo la salsa Que yo soy cancha barón Yo traigo la salsa Salsa sin distinción Yo traigo la salsa Que no tiene comparación Yo traigo la salsa Oye como dice Yo traigo la salsa Chocolate Caray Yo traigo la salsa Yo traigo la salsa Yo traigo la salsa Gracias por ver el video